Tengo varios nombres Triatoma infestans, barbeiro, vinchuca y otros más Soy apenas un ser vivo más que necesita, tanto como otros, alimentarse Desafortunadamente, debido a mi costumbre, retiro la salud Tanto física como económica y social de muchas personas Soy el centro de un mosaico de problemas En el cual se encuentra, dentro de mí, el verdadero culpable Y ahora contaré mi historia Nací en la pared de un hogar humilde Junto con una familia de los seres humanos Yo vivía muy feliz allí, alimentándome de su sangre Pero un día Me llamó la atención una persona de la casa de al lado Y de su sangre me alimenté Pero una cosa yo no sabía Que el tripanosoma había infectado a esa persona Y por mi locura, por la sangre Yo estaba infectada también Volviendo a mi casa Sin querer infecté a otras personas Llevando la tristeza a toda la familia Y de su sangre Y de su sangre